Lo que estamos experimentando en estos momentos, pues Adam Smith lo había teorizado hace ya, perdón, me salí, hace ya cerca de 250 años, cuando Adam Smith descubrió que la prosperidad que veía en su Inglaterra de 1776 se debía a la especialización y a la división del trabajo. Y es que la era moderna del siglo XXI es una era de la hiperespecialización, en donde cuando se imponen condiciones de distanciamiento social, nos damos cuenta inmediatamente que no podemos sobrevivir, pero ni siquiera 15 días, porque todos dependemos del panadero, todos dependemos del carnicero, todos dependemos del lechero para comer. Y estos tres personajes también dependen de aquello que nosotros proveemos a la sociedad dentro de este medio económico que se ha vuelto no solo hiperespecializado, sino que además globalizado. Y hemos experimentado cómo las cadenas de valor y las cadenas de logística han sido particularmente interrumpidas por esta pandemia. Entonces, el mundo del siglo XXI es un mundo de esta interrelación y de esta especialización y dependemos enormemente de ella para poder sobrevivir. Gracias.